de la mano de nuestra señora del carmen hemos llegado ya al sexto día de la novena colocando todo lo que sentimos todo lo que padecemos a nuestra madre del carmelo para que sea ella esa madre hermosa esa madre humilde esa madre que siempre intercede por todos nosotros ante nuestras necesidades iniciamos con mucha fe y con mucha devoción este sexto día de la novena a nuestra señora del carmen ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador o padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca nada más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta os ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como os suplico así confío en que por vuestra infinita bondad me hace de conceder el perdón de mis culpas y me hace de llevar a la vida eterna amén ahora o oración preparatoria o virgen maría madre de dios y madre también de los pecadores y especial protectora de los de los que visten tu sagrado escapulario por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pedimos en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo señora para conseguirlo me valga de tu intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces amén día sexto o virgen del carmen maría santísima que para señalar a los carmelitas por especiales hijos tuyos los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario vinculando en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten y cumpliendo con sus obligaciones procuran vivir de manera que imitando tus virtudes muestran que son tus hijos te ruego señora me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del santo escapulario a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción amén nuestra señora del carmen queremos en este sexto día recordarte esa súplica que te hemos venido colocando durante estos seis días virgencita mamita maría del carmelo cuida y protege a todos los enfermos que seas tú la que interceda ante tu amado hijo por la sanación por el alivio por la curación por la liberación de todos los enfermos del táchira de venezuela y del mundo entero especialmente los de mi mi familia mi hermanita y todos los que en estos momentos nos escuchan y te suplican te suplican la salud de que tú los protejas con tu manto maternal durante sus vidas protégenos madre santa guíanos ilumínanos en todo momento virgencita bendita tú que eres la madre de dios y madre nuestra queremos seguirte queremos seguir de tu mano queremos siempre estar junto a ti queremos cobijarnos bajo tu santo manto y bajo la protección de tu santo escapulario cuida sana y protege a todos los enfermos y todas esas intenciones que se han colocado en estos seis días intercede cesa madre intercesora ante tu amado hijo jesús nuestro amado jesús amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén rosa del carmelo perfúmanos en el alma y en el cuerpo para que seamos un buen olor de cristo en medio de nuestros hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén estrella del mar conduce nuestra barquilla en el mar de la vida hasta que lleguemos a las playas luminosas de la patria celestial dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén reina del cielo que un día gocemos de tu compañía en la eternidad y proclamemos contigo la grandeza del señor porque el poderoso hizo en ti maravillas dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh virgen del carmen madre amorosa de todos los fieles pero especialmente de los que visten vuestro sagrado escapulario en cuyo número tengo la alegría de estar incluida intercede por mí junto a vuestro divino hijo obtenerme que después de una vida verdaderamente cristiana expire revestida del santo escapulario y librándome del fuego del infierno conforme prometisteis merezca salir cuanto antes por vuestra intercesión poderosa de las llagas del purgatorio oh virgen misericordiosa vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros es señal de vuestro amor y de alianza para siempre entre vos y vuestros hijos haced pues que el escapulario me una perpetuamente a vos y libre para siempre mi alma del pecado en prueba de mi reconocimiento fidelidad me ofrezco todo a vos consagrándoos en este día mis ojos mis oídos mi boca mi corazón y todo mi ser y porque os pertenezco enteramente guardarme sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía hasta mi última agonía sé mi amparo y protección amén contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas y proteges tanto con amor de verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave María purísima sin pecado original concebida o María sin pecado concebida o María del Carmelo rogad por nosotros que recurrimos a ti amén con ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén los invitamos mañana para el siguiente día de esta novena a nuestra señora del carmen amén 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 amén